Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de The Last of Us Después del maravilloso reencuentro de esta entrañable pareja Seguimos nuestro camino hacia el hospital Donde supuestamente están los luciérnagas A ver si por fin los encontramos Eso si siguen vivos porque cada vez tenemos que ir a buscarlos más lejos Y eso pues no mola nada En fin, vamos a comenzar la partida a ver que es lo que nos encontramos La guitarrista Pues poca cosa, no le entusiasma tu idea Bueno, cositas, esto va bien Foto familiar Bueno Vale No se si, a ver Esperar un momento Si le pudiéramos A ver que puedo crearme Una daga por este lado Un botiquín Y Vale A ver, quería ver De factos Fotografía familiar Por si hubiera algo detrás Ah, bueno No se puede girar más Vale, vale Pues nada Vamos a avanzar La otra noche soñé que volaba Si ¿Ah si? Si Venga, cuéntamelo Bueno Bueno Iba en un avión enorme lleno de gente Y Todo el mundo chillaba y gritaba Porque el avión se iba a estrellar Entonces Fui a la cabina y abrí la puerta Pero no había piloto Intenté ponerme a los mandos Pero Claro No tenía ni idea de cómo hacerlo volar Y Justo antes de estrellarnos Me desperté Bueno Pues si Un sueño bastante rarito Si Nelly Vale Pues por aquí Por ahora yo no veo Nadie ni nada Vamos a ver Bajo del puente Si hubiera algo escondido Y podemos cogerlo Parece que no Y a esta parte pues Tampoco hay nada Era de suponer No, pero bueno Mira eso Otra ciudad Otra zona de cuarentena Abandonada Vale, está abandonada Pues eso quiere decir Que hay muchos infectados Así que Tenemos que ir con cuidado Solo podemos ir por el autobús No sé si por Por arriba O por dentro de él No podemos ir Tiene que ser por arriba Vale Ahí está ese hospital Que mencionaron Los luciérnagas Vamos, niña Bueno, pues parece que No está muy lejos Pero a ver Antes de bajar Que no tengamos Ningún problema Vale, por aquí No se ve nada Y por aquí Tampoco Bueno Tampoco voy a acercarme Una puerta Que al parecer Está cerrada Y solo un camino Vale Vamos hacia adentro Podemos atajar Por aquí ¿Esto qué es? Parece una Una estación de tren ¿No? De trenes O Tiene pinta Tiene pinta Vamos Vale, aquí no se ve nada Y tampoco Ah, pues mira Sí que se ve Mira más cositas Explosivo vamos llenos Sigue Tampoco pasa nada Por dejarlo Y por aquí Vale Allí brilla algo Parece una botella Y una nota Hemos llegado a la zona De cuarentena Que ni a llamarte Pero todas las líneas Están cortadas Bueno Ahí os lo dejo Para que lo leáis Poniendo star Y Vale Cinta Y aquí dentro Pues no hay nada Vale Avanzamos Vale Y nada más Tenemos que irnos Por arriba ¿Qué te pasa Ellie? Ahí Está sentada ¿Va todo bien? Sí Estoy bien Es que Hoy pareces Más callada De lo normal Vaya Lo siento No, no Es que Es igual Venga Vamos Va Vamos Que Que no hay tiempo Para sentarse ¿Qué hace? ¿Sigue ahí sentada? Vale Pues Vale Pues Tiene que haber Una escalera o algo Por aquí ¿No? Para que podamos subir Tío Oh, vale Podríamos usar Esa escalera Venga Ellie Levanta el culete Vamos allá Ellie Ellie Le ha quedado ahí Traspuesta Vale Joder Joder Venga, date prisa Joder, joder ¿Qué has hecho, niña? Venga, venga, venga ¿Qué pasa, qué pasa? Espérate, lo veré Aquí no hay nada ¿Qué hay? ¿Qué cojones ha visto, tío? Hombre, miedo no le ha dado, ¿eh? Miedo no le ha dado Mira a ella como si nosotros pudiéramos mirar por ahí, ¿sabes? ¿Estás de broma? A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale, por ahí continúa la cosa, parece Y aquí no hay nada Vamos a ver dónde se ha metido esta niña, tío No sé dónde carajo está, ¿eh? Pero parece que hay abajo Así que vamos a ir primero allí a ver qué es lo que hay Venga, deprisa Ah, no, está aquí, tío La niña, madre mía Venga, venga, Joel ¿Ves eso? Hostia ¡Jirafas, tío! ¡Qué guapo, tío! ¿Podemos acariciarlas? Que no, que no ¿Qué haces? Está bien ¡Qué guapo, tío! Eh, colega Deprisa, ven Vamos Oye Es una pasada Ya ves, se han metido ahí al Serande, claro Las girafales del zoo Quizás donde estamos es el zoo Venga, vamos, vamos Despacio, niña Quiere ver más Más cosas Pero, espérate, Día Que yo quiero ver más cosas Que tú vas muy, muy deprisa Ya aparece Estés en los primeros capítulos Hay un montón, ¿eh? Caray Mira eso Ya ves O no, quizás esto no sea el zoo O quizás O sí que lo es No lo sé No tengo ni idea En fin Vamos a continuar, Eli No tenemos que hacerlo Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy Y acabar con toda esta mierda Con lo que hemos vivido Con lo que he hecho No puede ser para nada Claro que sí, Eli Dejándoselo claro Bueno Mira Sé que no tienes mala intención Pero en esto no puede haber medias frutas Cuando hayamos acabado Iremos donde quieras ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti Así que vamos a preparar esto Bueno Vamos a ver Si tenemos cositas Bueno, aquí dentro hay una puerta Vamos a echar primero un vistazo por fuera Al parecer, pues Sí, sí que hay algo Piezas Bueno, no está mal A ver si tuviéramos un banco de trabajo aquí dentro Mejor que un zombie Otro cómic Se ve que eran famosos esos cómics Están por todas partes Bueno, pues vamos Hacia adelante ya Mientras no hayan leones, eh Vale, aquí tenemos cositas para coger Así que vamos a empezar por Aquí Este lugar me trae recuerdos ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete Acabé en un triaje como este Allá donde miraras Había Familias desechas El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco En un instante ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es No No puedo imaginar cómo se va a perder a alguien Nada más así Hacer todo lo que tienes Lo siento, John Está bien, Ellie Vale A ver qué más cosas podemos hacernos Podemos hasta subir una habilidad más Pero a ver Esto no Uno más de estos Y Y estos que no podemos hacernos más Eh, espera, 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 espera A ver ¿Qué me puedo poner? Solo eso Creo que me voy a esperar Vale, pues Aquí teníamos herramientas De nivel 5 No creo que tarde mucho en haber un banco Escucho perros Vale, un autobús cerrado No sé si habrá algo por aquí Pero bueno Ahí estaba esa en la que hemos entrado Y por aquí no se ve nada más Así que Vamos a ir al otro lado La que queda Y continuaremos por el autobús Aquí está el banco de trabajo Vale Y otro mapa Zona de cuarentena Bueno Bueno Apareció un generador A ver Rifle este Capacidad del cargador Mejora La mira del arma La potencia Perfecto A ver De escopeta La capacidad Y el alcance Pero no podemos poner Ponerles nada ¿No? Y A ninguna ya Lo que dan 6 fiestas No me había dado cuenta Pues bueno Vamos a avanzar así Vale, llevamos esta Y podríamos poner la escopeta Si nos viéramos apurados Tenerla más Más a mano A ver ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? María me la enseñó Y yo La robé Espero que no te importe Ah, vale Es la foto Tío Perfecto Tío Perfecto Gracias Eli Bueno, continuamos Vale, por aquí no se ve nada Y Tenemos que bajar por ahí Sí o sí Que es ahí donde me da Un poco de cosa el asunto Pero bueno Hay que bajar Sí o sí Bueno, ya lo veremos Porque Ah no, mira eso Pensaba yo que era por ahí Y es por aquí encima Que por cierto No se ve nada Así que Por aquí tampoco Bueno Pues Vamos hacia adelante Hostia, hay un gordo Tío Lo que nos faltaba Bueno, a ver Hay un gordo Y un montón más A ver cómo podemos hacerlo Tirándole al gordo Una bomba Por ejemplo Vamos a ver si podemos Hacernos alguna más Y no tenemos Ni ladrillos Ni Ni nada Con lo que poder Vale Esto ya viene Entonces Vamos a ponernos El cóctel Hasta donde llegamos Vale Avanzo un poco más Ahí le va Sigue vivo Tío A ver A ver A ver Está ahí cerca ¿Dónde está? Sigue vivo Sigue vivo ¿Sabes? Sigue vivo 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 ¡Corre, corre, corre, Eli! Vale. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Dónde está, tío? ¿Vale? ¡No le doy a este, tío! ¡Venga, quita, quita, Eli! ¡Venga, venga, venga, venga! Vale, ha muerto. Bueno, por fin, chaval, no moría el tío, ¿eh? Vale. Quedas más, tío. ¡Madre mía! Escopeta, nos hemos quedado finos, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Vos a coger los explosivos? A ver qué nos ha dejado este. ¡Va, vamos llenos, chaval! No lo he pensado, tío, el lanzallamas. Ahora que veo... ¡Ay! ¿Qué se le va a hacer? Aquí hemos matado a gente también. Pero no hay nada. Me parecía a mí que esto estaba muy tranquilo. ¡Jeje! Pero bueno. Vale, ahí tenemos cositas. Y ladrillos. Ah, ahí tenemos la botella. Mejor que nada. Y escucho... Escucho a gente, ¿eh? Lejos, pero la escucho. Mira, que no pensarlo, tío. Lo del... Lo del lanzallamas, tío. Vale, ahí tenemos una... Dios. Vamos a ver si podemos ponernos... Vale. Uno menos. Vamos, quédate quieto, por favor. Vale. Vale, otro menos. Solo nos quedaría aquel. Vale. Pues al parecer... A estos los tenemos. Dios mío. Hay un montonazo. Lo sé. Sigamos. No me jodas, tío. Que no nos había visto, ¿eh? A ver. ¿Podemos hacernos uno de estos? Hay que intentarlo así. Vale, ya nos ha quemado. Vale, ahora sí. Vale, vamos a ver que podemos ahora... Ahora no podemos hacernos nada, ¿sabes? Bueno, pero hay más cosas. Vale. Pues no sé por dónde continuar. Si por ahí fuera o por aquí dentro. Vamos a ir por aquí dentro. Vale, nos dejan munición. Bueno, bueno, ¿qué hay cositas? Buah. Bueno, no nos podemos quejar. Tenemos una puerta ahí. Atrás. Buah. Pues no hay. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué hay en esta puerta. Nada. Vale, perfecto. Hay que ir por ahí, sí o sí. No tenemos nada, ¿eh? Para poder hacernos. Quizá... No. Cócteles tampoco. Lo que tenemos son ladrillos para poder... Buah. Es que está complicado, ¿eh? Y aquí arriba. Vale. Tirar, por ejemplo, la botella. Ahí. Y vamos a ponernos... Se lanza llamas. No. ¡Viva, el vio! ¡Rápido! ¡Nos vemos! ¡Pues tú! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, estoy jodido, ¿eh? Venga, venga, botiquí. Vale. Venga, 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 corre. Vale. Bueno, 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 bueno. Vale, vale, vale. Venga, venga, pero no mueren, ¿eh? No mueren, ¿o qué, tío? Venga, 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 cámbiate de arma, tío. ¡Madre, madre mía! Vale, uno menos. ¡Buah, chaval! Y el otro espero que haya muerto, ¿eh? También, también. Creo que acabamos con todos. ¡Buah, madre mía! Aguantar y sobrevivir. Vamos a ver qué arma tenemos aquí con... ...con munición. Es que sigo escuchándolos, tío. Aquí no había un... No, no. Vale. ¡Uh, menos mal! ...que nos hemos encontrado esto. Y vamos a salir de aquí ya, tío. Bien, ¿me puedes empujar esa caja? Venga, Eli. Date prisa. Buah, tenemos que curarnos también, ¿eh? Venga, venga, Joel. Vale. ¡Cuidado abajo! Perfecto. Pero así no era. Vale. ¡Buah! Bueno, chicos. Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Llevamos bastante ratito. Espero que os haya gustado. Y eso es todo por mi parte. Cuídense, amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.